Nos hemos convertido en testigos de una historia fascinante, una historia que se desarrolla frente a nosotros y que está siendo registrada por diferentes cámaras y diversos medios. Durante casi 20 años el equipo de Tercer Milenio ha seguido la investigación en torno a los objetos voladores no identificados que son grabados o fotografiados en torno a los volcanes activos de México como el Popocatépetl y el volcán de fuego de Colima. El archivo de imágenes es considerable. Resulta sobresaliente que objetos de tipo cilíndrico son captados frecuentemente por las cámaras en la proximidad de los volcanes. La primera imagen es del 14 de febrero del 2001. La cámara del Senapred logró captar a un objeto que se aproxima al cráter del volcán Popocatépetl hasta que prácticamente parece introducirse en él. Desde entonces se han podido registrar imágenes del mismo tipo de ovnis cerca del volcán o aparentemente introduciéndose a él. Octubre 25 del 2012, tanto la Cámara de Televisa como la del Senapred, Centro Nacional de Prevención de Desastres, grabaron a un objeto en forma de cilindro de grandes dimensiones que se introduce en el cráter. El 21 de febrero del 2013, de nueva cuenta, se grabó a un objeto con forma de cilindro pasando justo por encima del cráter del volcán Popocatépetl. Este se desplazaba de forma horizontal. En los últimos meses, en las cámaras de webcams de México se han registrado a los objetos que tradicionalmente se les ha conocido como ovnis tipo cigarrón. Veamos estos ejemplos. Agosto 15 del 2015, webcams de México logra fotografiar en esta secuencia a un objeto de forma cilíndrica de color naranja. Cruza entre la cámara y el volcán de fuego que está al centro de la imagen, pero en esta toma nocturna. Apenas se logra ver la silueta del volcán, pero el objeto cruza rápidamente de forma ascendente del extremo izquierdo hacia la parte superior derecha de la pantalla. Congelamos un cuadro y podemos verlo con toda claridad. El 4 de julio del 2015, de nueva cuenta, webcams de México logra fotografiar en esta secuencia el paso de un objeto en forma de cilindro a las 21 horas con 10 minutos. Este es similar al que le acabamos de mostrar, pero va ascendiendo de derecha a izquierda de la pantalla. Aquí le mostramos la comparación de las dos secuencias fotográficas. Finalmente le mostramos esta secuencia de webcams de México en la que también se fotografió a un objeto en forma de cilindro desde Hacienda Panuaya, en Amecameca, el 25 de diciembre a la 1 con 18 minutos de la madrugada. Un cuerpo de forma cilíndrica que pasó sobre la población de Amecameca y al fondo el volcán Popocatépetl. Notable, no cree. Hasta el momento no se ha podido determinar por qué estos objetos merodean a los volcanes en actividad. Tampoco se ha podido determinar si estos ingresan al cráter de los volcanes o son tan solo una ilusión óptica, pero que por cierto se repite constantemente. Esta es una historia donde la realidad parece superar a la fantasía y su desenlace aún está por ocurrir.